Esta mañana, dirigentes regionales de la Central Unitaria de Trabajadores y Empleados Fiscales confirmaron la convocatoria a paro para el próximo 25 y 26 de agosto, sumando a un número importante de agrupaciones y trabajadores de todos los sectores. Jaime Bustamante, dirigente de la CUT regional, confirmó que son varios los puntos en los cuales necesitan respuestas por parte del gobierno, tales como los cambios al sistema provisional, una nueva reforma tributaria y constitución política, entre otros. Creo que estas demandas están años estancadas y nosotros queremos hacerlo saber para cómo mejoramos la educación y la salud de los chilenos. Creo que es un tema principal en el cual todos estos gobiernos de turno que han pasado han dejado secuelas y no se ha avanzado en nada frente a la realidad que muchos chilenos necesitan. En tanto, Jorge Camin, dirigente regional de la ANEF, confirmó la adhesión de los empleados fiscales a la movilización, por lo que durante estos dos días no habrá atención en las oficinas. Además, otros gremios como los profesores, trabajadores municipales y de la salud también habrían confirmado su adhesión al paro del 25 y 26 de agosto. Nosotros lo que pretendemos hoy día es cambiar la democracia de este país. La desigualdad ha llegado a su punto más alto, por lo tanto, la CUT solamente encabeza una serie de organizaciones que hoy día han demostrado que la ciudadanía está más despierta que nunca y quiere un cambio radical en cuanto a la educación, salud, nueva constitución. Estamos probando también una asamblea constituyente, estamos con el tema medioambiental. De esta forma, los trabajadores confirmaron una nueva jornada de movilización que se suma a la que actualmente están llevando a cabo los estudiantes, por lo que la comunidad deberá prepararse, principalmente quienes deban ejecutar ciertos trámites.